Hay herramientas que casi por obligación todos los agricultores deberían tener. Una de ellas es AgroOptima, una aplicación con la que los agricultores pueden controlar al detalle toda su explotación. Su uso es rápido y su manejo muy sencillo. Además, si el agricultor tiene alguna duda a la hora de introducir algún dato, puede ponerse en contacto con los técnicos de AgroOptima de una forma rápida y eficaz, bien sea a través de una llamada de un WhatsApp o abriendo el chat que en la aplicación verán. Presten atención porque seguro que les va a interesar. Con la tecnología de los abonos Entec, todos son ventajas, para ti y para tus cultivos. Entec, abonamos tu tranquilidad. Gestionar los costes, ahorrar tiempo y tener perfectamente controladas todas las actuaciones que en tu finca hagas. En eso podría resumirse AgroOptima, una aplicación móvil con la que se trabaja desde un smartphone o tablet que llegó al mercado hace poco más de dos años y con la que ya muchos agricultores cuentan para llevar un exhaustivo control de todos los pasos que dan en su explotación agrícola. Uno de ellos es Javier, un joven que gestiona 300 hectáreas de secano y que trabaja con AgroOptima de la siguiente manera. Los datos que yo anoto son la fecha, el tipo de labor que voy haciendo. Por ejemplo, en estos días estoy aplicando una mano muy ligerita de purín por encima de los trigos. Pues lo decimos, anotaría la cuba. Y también, que es un poco como curiosidad y para uno mismo datos, puedes poner la dosis que vas aplicando. El caso de Vidal es distinto. Él, además de agricultor, es uno de los colaboradores que ayudan a que la aplicación sea cada vez más útil. Con su experiencia destaca aspectos como... A la hora de anotar las tareas en campo, notábamos que era útil tener acceso a los planos de las fincas y que, dado que en determinadas zonas no había cobertura móvil, pues era necesario acceder sin cobertura. De hecho, AgroOptima es la aplicación que permite acceder en offline a todos los datos de campo de nuestras explotaciones. Un aspecto que los más de mil agricultores que trabajan con la aplicación destacan. AgroOptima cuenta con un denominado plan de campo que permite hacer el cuaderno de explotación, utilizar el SYNC PAC y preparar la declaración de la PAC o gestionar la aplicación de fitosanitarios. Además, otro punto clave es lo fácil que resulta trabajar con la aplicación. Es un manejo muy fácil, muy sencillo, muy intuitivo, con botones muy grandes y que se manejan muy fácilmente desde el propio tractor cuando estamos trabajando y que permite en unos segundos anotar las labores que estamos haciendo en cada momento sin tener riesgo de perder ningún dato de los realmente necesarios para el control de nuestra explotación. Los agricultores que llevan varios meses utilizando la aplicación afirman que son muchas las diferencias que han notado de trabajar con ella a sin ella. Antes hacía muchos papeles. Había que hacer por cada parcela una hoja prácticamente, por las dos caras. Y ahora lo hago en 5 o 10 minutos al día. He ganado tiempo, mucho tiempo. Exactamente cómo es el manejo que hay que hacer con AgroOptima. Lo normal es que los datos se introduzcan por el teléfono, en la misma parcela incluso, vamos, que es lo lógico. Una vez que se han introducido los datos en el teléfono, en la aplicación móvil, la descarga del ordenador es muy sencilla. Tiene un botón de sincronizar y ya está, te lo baja el ordenador. Se consigue, en unos pasos muy sencillos, desde el propio campo y anotando las labores del campo, conseguir controlar de una manera exhaustiva los costes que implican cada operación de las que estamos realizando en el campo y poder de esa manera hacer comparativas entre las distintas fincas, las distintas variedades de los cultivos o los distintos cultivos, de manera que podamos optimizar los costes de nuestras explotaciones y rentabilizarlas. Dado que no somos capaces de influir mucho en los precios de venta de nuestros productos, sí podemos ser rigurosos a la hora del análisis de nuestros costes y tratar de optimizarlos. AgroOptima se divide en dos módulos y el agricultor deberá decantarse por el que más se adapte a sus necesidades. El primero de ellos es el plan de campo, con un coste de 179 euros masiva. Y el segundo es el más completo y consta del plan de campo más un plan de costes. Su precio es de 299 euros masiva. Además, pensando en todos los agricultores que estén interesados, esta aplicación estará presente en la Feria Agraria que arranca en Valladolid el próximo 8 de febrero.